Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a continuar con el tremendo módulo de los nodos y vamos a hacer nuestro primer título animado. Para ello voy a importar un clip simple, este mismo en el que tenemos el teléfono móvil que aparece el logo, me lo llevo a la línea de tiempo, desde el módulo de edición por ejemplo o en el de montaje también puedes. Entonces simplemente hacemos clic en el clip de vídeo y nos iríamos al apartado de fusión. De esta manera ya tendríamos el clip seleccionado para poder aplicarle el efecto, porque pongamos que queremos hacer el título encima de este clip. Entonces como decíamos en el anterior vídeo, esto sería la parte de entrada que sería nuestro clip de origen y está la salida, el media out. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea todo un poco más claro? Si pulsas uno de los nodos y le damos a la tecla F2, podemos renombrarlo. Por ejemplo para que quede más claro ponemos clip origen. Incluso para la salida si le damos a F2, lo podemos poner de esta forma para que quede muchísimo más claro. Si queremos desplazarnos por esta interfaz podemos pulsar el botoncito del ratón de la rueda y veremos que aparece una mano para que nos podamos desplazar. En el caso de que estemos desplazándonos más allá de lo que podamos ver, en este caso el clip de origen lo estoy ya tapando en la parte izquierda, nos aparece esta ventanita en la que yo también me puedo desplazar y de esta forma podemos ir al punto que queramos. Pulsando la rueda del ratón me muevo. Si pulso también la rueda para arriba o para abajo en las direcciones veo que me puedo desplazar de esta manera, para arriba y para abajo. Y si pulso la tecla control más la rueda del ratón para arriba o para abajo me aplica el zoom. Vamos a dejarlo en este caso de esta forma para que sea el ejemplo más entendible. Entonces si ahora quiero aplicarle un título lo que quiero es que aparezca encima del teléfono móvil, es decir que nos aparezca el título encima de este fondo que sería el clip original del móvil. Para ello pulsaría el clip donde quiero utilizarlo como fondo y una vez que lo tenemos marcado pulsaremos la tecla shift más la barra de espacio. Entonces vemos que nos aparece esta cajita de aquí que la tenía en el otro monitor. Yo ya tengo aquí la palabra texto que he buscado pero por defecto bueno nos aparecerá la primera posición, esta de aquí. Si queremos agregar un texto. Ponemos texto, nos vamos a texto plus y añadimos. ¡Uep! ¿Qué ha pasado? Ahora veremos que aparece una especie de cajita adicional a la del texto. Voy a ponerlo aquí arriba para que se vea un poquito más claro y os explico para qué funciona. Cuando agregamos un efecto directamente esta capita no nos aparece la de merge que sería como la capa de unir o la capa de fusión. ¿Qué pasa? Cuando agregamos algo encima del clip necesitamos fusionarlo. En este caso me está diciendo el programa que para poder agregarle el texto a la capa de origen necesita esta capa que es como un mezclador. Entonces si lo estructuramos un poco queda más claro. Aquí en vez de merge pues por ejemplo le podemos poner unión y queda un poquito más claro y aquí en el texto pues lo de siempre. Si nos vamos al apartado inspector podemos poner lo que queramos y vemos que ya nos aparece. Esto sería parecido hasta lo que hemos ido tocando en el módulo edición pero haciéndolo nosotros mismos construyéndolo. Aquí si activo el clip de origen vemos que no aparece el texto y en el clip de salida que es esta que está marcada recuerda con este puntito de aquí nos aparece el texto porque lo acaba de recoger. Si ahora aquí en este punto aplicamos un efecto aplicaría a todo esto de aquí. Entonces ahora si queremos hacer una animación simple en el título de profesor Saitama seleccionaríamos la capa de texto que también le podemos cambiar el nombre y entonces para hacer una animación simple de entrada en este caso quiero que aparezca el texto en esta parte de aquí que no se vea en la pantalla y que se vaya para el centro. ¿Cómo lo hacemos? Nos iríamos a la pestañita de distribución dentro del inspector y como verás aquí aparecen los rombitos estos que si lo recuerdas de los otros vídeos son para los fotogramas clave. Entonces nuestra línea de tiempo aparece en esta parte de color verde. Vemos que si vamos desplazando podemos ver la animación del clip. Pues bien nos iríamos al primer fotograma que sería este de aquí. Voy a marcar un fotograma clave y voy a hacer voy a darle al clip para ver hasta qué punto quiero que me haga la entrada. Hasta aquí. Pues mira aquí mismo en este punto marcaremos otro fotograma clave que será ya la posición esta fija. Si yo me voy ahora con estas flechitas me desplazo entre fotogramas me voy al primero y veo que puedo desplazarlo o con los numeritos de aquí que puedo modificar la posición o directamente puedo moverlo con la flecha. Entonces lo saco de la pantalla y si ahora le damos al play vemos cómo entra en plan robótico pero entra. Bien pues como vemos que queda muy lineal tendremos que aplicarle una curva de velocidad para que quede un poquito más profesional. ¿Cómo lo hacemos? Yéndonos a la pestañita de curva paramétrica. Aquí veremos que el único movimiento que tiene ahora mismo está dentro de la capa del profesor Saitama. Entonces esto lo activamos y podemos ver que la línea en este caso es rectísima. Entonces para aplicarle un efecto es tan sencillo como seleccionar el fotograma clave, pulsamos en la opción de curva y esto ya lo podemos modificar un poquito. Con este simple retoque vamos a ver ahora cómo queda. Muchísimo mejor. Vamos a verlo otra vez. Perfecto. Y si ahora encima queremos aplicarle un poquito de desenfoque nos iríamos a ajustes y dentro de la pestaña ajustes tenemos el desenfoque dinámico. Aquí podemos modificar un poquito los parámetros para que ahora cuando entre el título haya un poco de desenfoque como si fuera de velocidad. Vamos a aumentar un poquito la calidad y vamos a mirar cómo va quedando. ¿Veis? La diferencia entre tener esto aplicado o no es brutal porque ahora cuando le demos al play queda mucho más orgánico. Bien, este ha sido un vídeo bastante simple para ver cómo poder poner un título animado en el módulo fusión, pero nos viene bien para repasar nuevamente cómo están estructurados, cómo funcionan, qué es la capa de unión, la merge, cómo hacer animaciones básicas en cualquier elemento, de igual que sea un título u otra capa y ver nuevamente las curvas estas de velocidad o las curvas de efecto para que entre fotograma clave y fotograma clave no quede lineal. Y recuerda, todo lo que sea recto hace muy robótica las animaciones. En la animación 2D pasa exactamente igual. Entonces, con esta pequeña curva gana muchísimo la animación y si además le pones el efecto de desenfoque, pues mejor que mejor. Así que espero que te haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!